Tío, se me ha metido la mosca en la boca Que asco, que fallo Y se lo escuché de un fondo con la mosca hablándose, que asco Ahora se le mete una lilla ahí entre los dientes Vamos a comer mosca ¡Odias, que asco, tío! ¿Te has comido una lilla o algo o qué? O has salido entera ¡Que asco, tío! ¡Oye, que yo he hecho a correr ya! ¡Que quiero matar! ¡Que se me hace de noche! Estaba escupiendo la mosca, tío, en la que mate ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Entrao, entrao! Imagínate que esa mosca se ha posado en 4 o 5 mierdas de perro hace un momento Y acaba de entrar en tu boca ¡Oh, no! ¡No puedes! ¡Tú imagínate, loco! Le meto algo en el cuerpo Eres tú, ¿no? ¿Dónde está la entrada? En una escalera de mano que hay Y por el techo ¡Ay, no la veo, tío! ¡Salgo! Vale, ya ¡Oh, my God! ¡Ah, mira! Y las placas solares no las podemos llevar Sí, tío Que todo eso se vende Hay building Y mira, la batería grande también para venderla No hay trampa ni nada ¿Y aquí dentro han trao? Sí, sí, sí Ahí están las maras y yo estoy autorizado Comida ¡Anda, que ni agua, loco! ¡Batería! A mí es que no me cabe nada ¿Qué tiras flechas que llevo aquí? ¿Qué tiras flechas que llevo aquí? Escuchame La level 2 esta, tío Si nos fuera a morrar 500 de scrap Sí Y mira que hemos pasado por aquí, eh Vamos llevárnosla ¿Tienes madera? Pues te... un martillo No Y ahora venimos por ella Mira, aquí hay un martillo ¿Me llevo alguna caja más? Eh, no, allí hay de sobra Aquí, mira, las cosas están... Lanzallamas lo quiero prender ¿Hacha buena tenemos? ¿Hacha de hierro? De chatarra No, la normal mejor Pero también llevo aquí dos Dios, esto es pecha HQ, eh Eso te lo he dicho, tío Uff, cuando vayamos recicla Ya está Ya está, cochazo ¡Date quieto! ¡Date quieto! Mira, un coche hasta con esto, loco Hemos triunfado Un coche hasta con... con maleta ¡Ay, que me mata! Voy a por ti Y llenamos la maleta Vete para casa Yo estoy en la casa Voy, voy para allá Prepara HQ y metal Y un martillo Tío ¡Hola! No me vayas a pillar que te voy a venir ¡Hola! Te voy lleno de cosas, eh Vale, vale, vale Ya está Este... Cabrones, tío Es que me falta metal, tío, creo Por el lado que le he dado Por el lado que le he dado ¡Mira un tío! Vale Muerto Hay otro, hay otro Se escondo, eh Me ha matado, Torres He matado uno He muerto los dos Bueno, me levantas Estoy aquí en las hierbas He matado uno, eh Sí, muy buena, tío ¿Se ve? Sí ¡Mátame, Torres! ¡Mátame, Torres! ¡Mátame, Torres! ¡Mátame, Torres! Vamos a vaciar piezas en el coche rápido Vale Para lootearlo Creo que se me ha quedado el arma, ¿no? Sí Yo salte del coche Yo también Pero... No salió el coche Tira el SMG, tío, me encanta Por partes, todo lo vale Lo que está roto es el maletero Vale, llevo un Thompson, un Semi Y tú pillaste un arma, ¿no? Sí, yo llevo una SMG Onda que es muy obulejo, eh Sí Lo que está roto es el maletero del coche Voy lleno de jeringas, loco Se ha roto el cristal, ¿eh? Sí Pero estaba roto, ¿no? No, se ha hecho el pica hasta ahora Yo creo que lo he visto antes Vale Me has matado ¿Dónde está, Torres? Cagada, Steve Wonder, levanta a mí ¿Puedes? Vale, agáchate, agáchate Buena Me has matado, Torres Aaaaah, tío Eh! Muerto, te has rematado, ¿no? Sí. ¿Lo han matado? Sí. Vale, tengo un saco cerca. Uf, menos mal, ¿eh? Qué tonto, no se ha dado cuenta. Claro, se pensaría que nos ha matado los dos y que no se había levantado. Avísame cuando me pases, ¿eh? Yo ya entré. Hace rato. Escríbele, Tito, si puede. ¿Cómo que le escriba? ¿Aló, Mike? ¿Dónde tenemos la casa? Ah, si querés escribo en el chat. Él no está en directo, ¿no? Sí, está en directo. Yo no. Él no. Sí, por eso llevo tantos scrapes. A mí solo me da HQ. Como a mí. Yo todo lo que llevo es porque lo he comprado con el HQ, ¿sabes? Vale, vale. ¿Te quieres comprar un LR? Nada. Hay spam por la costa de D. Le digo, ¿me regalas algo? No, 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 no he llegado, tío. Tórax. ¿Tórax? C4. C4, C4, sí. Espérate, que estoy reciclando una cosa que me queda. Tranqui, tranqui. ¿Estás en el campamento? Estamos en bandolero ahora mismo. No estoy tan lejos de eso. Hemos venido en coche y yo creo que me vuelvo andando, tío. Este tío es más malo que estoy siendo. Joder. El toretto de la salada. Mira, Lavo, mira el cabrón lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo. Es que me duelen las piernas, me siento un poquito descansado. Sí, ya, ya. Es que me duelen las piernas, tío. Cabronazo. Hostia. Vete, vete. Dame jeringa, vete a la casa. No quiero ser nadie de ti. Dame, 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 dame. Espérate, que ponemos un está ahí y me contigo te ayudo. Mételo todo en el coche. No, no te lo vamos a llevar, tío. No, no, no. ¿Tú confías en mí? Sí, pero... ¿Qué? ¿Qué? Venga, lo meto ahí. Voy sin jeringa, eh. ¿Eh? Aquí un tío 9x5. En el techo. Me he visto, toret. Está visto. Está de chapa, eh. ¿Está visto? Sí, sí, me abro por aquí. Vale, yo por aquí. Vale, creo que no es su casa. Muerto, muerto, muerto. Ya he dado dos, eh. Vale, buena. Encima, tores. ¡Bron Johnson! ¿Es el que no hemos matado antes con él? Sí. Vámonos. ¿Qué te iba a decir? ¿Quiere jeringa? Toma. Sí, por favor. Muerto el AK. Una bala, una bala, una bala. Va, una bala. Va lleno, va lleno, bro. 800 de Scrax. Creo que se ha muerto el otro también, eh. ¿Sí? No, no, no. No. ¿Y el AK? Con explosiva, con explosiva. El otro no se ha muerto, creo, eh. Vale, vale. ¿Te ha matado? Vale, lo tengo aquí. Muerto. Me ha matado otro, me ha matado otro. No, bro, 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 bro. Cuatro. ¡Uh! 800 de Scrax, loco. Estoy muerto. Full, full de ad. Te veo, te veo. ¡Bron Johnson! No había llegado en estas tú, tío. ¿Has pillado el Scrax? Sí. Pues vete. Vete el Scrax y vete. Llevo el Scrax, el full equip. 3 semi, Johnson, fuerte garaje. Vale, el MP5 no, ¿no? No. Vale, vale, tranqui. Tú vete, tú vete, bro. Es que hay un montón de gente, tío. ¿Tienes tela? Sí. Hace stash. Y entiérralo todo. Vale, tengo aquí un equipo. Semi. Vale, este no lo han looteado, eh. Lleva un tío a caballo full equip. Es el que ha llevado todo, tío, seguro. Estoy fatiando. Vale, en mi cuerpo quedan cosas, la tarjeta roja y todo. Puta madre, tío. Podemos hacer Petro. Y la MP5, eh. Y el AK puede que esté en el suelo. Pero como están disparando, vale. Me lleva también una PAI. Ahora aquí está el borillón. Se ha muerto con un montón de cosas. ¿Qué lleva? Equipo de HQ. Vale. Un montón de scrap. De scrap de tela. Vale. Pechera de HQ. Y el AK. Vale, vale. El AK sí sé yo que iba hasta ahí. Pues están disparando por aquí con AK, eh. Dame el AK. ¿Dónde estás? Hostia. Aquí, tarjeta azul, roja, fusibles. Por aquí. Cuidado que creo que vive aquí. Toma. ¿Tienes la pechera de HQ mejor? Eh, no. ¿Ya ha caído? No ha pillado. Ahí. Joder con el fusible, tío. ¿Tienes casco de HQ? No. El casco me lo llevé y lo enterré. Está muerto. Se ha metido dentro. Vale. Está aquí. No, no, dentro no. Está aquí, está aquí, está aquí. No puede ser. ¿Han matado? Loco, ¿cómo no le doy? Le he pegado hechos, pero ¿cómo no le doy? Muerto, muerto. Ya, ya, ya. Pero, loco, menudo spray de cómo no le he pegado. Que no le he dado. Eh, me matado. Le ha dado. Vámonos, Tore, tío. ¿Ya, otra? 30 de vida, eh. El del lobo de abajo está picando también. Vale, me disparan con incendiaria. Vale. Vete, 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 huye, huye, huye. El coche tiene que estar por aquí, eh. ¿Le he dado una? Ahora sí, va a la caja como tiene que ir. ¿Eres un guante táctico? Es que no me había puesto el botón. Eh, no, tengo. Llevo la pechera rota, tío. Vale, el alijo está aquí adelante. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por él? Sí. Está cerca ya, eh. ¿Usted sabe la Johnson? No. Muerto. ¿Qué notas? Lo del AK, sí. Sí. ¿Dónde estás tú, el Johnson? Es que no me caben las cosas si me pongo... Ponte esto, semi. En verdad, tío, ha tirado el MP5 y esas balas. Es que no tengo muchas balas de AK. No me llegó el team, eh. Le he dado una, ¿eh? Toma, le he dado una, ¿eh? Dame. Loco. Que no he cogido el AK en dos semanas, por lo menos. Antes no veas cómo se me ha ido. Vámonos, tío, vámonos. Que voy muy petao. Anda que no se camufla, loco. Voy para allá. En todo el hoyo metido, ¿sabes? Había tierra, ¿no? ¿Dónde está el coche, no? Sí. ¿Dónde está el escra lo llevo? Toma, chula, tercero. Yo voy a pata. Vamos a por el alijo. Eh, el casco HQ. Luego pechera y falda, ¿no? Sí. Si no me equivoco es ese, ¿eh? Cabrón, tío, que estoy tope todo de cosas. ¡Estaba tope de comida! No hay trampa nada. Eh, ahí. Ahora estoy bubeado la cara. ¡Cuánta clara! Voy. ¿Dónde está el relieve ese? No digo, a ver si cabe aquí. No, no, no cabe. Si no cabe, pues la pone aquí. La delante es, ¿no? ¿Vale? Delicioso. ¿Muerto? Cruceo, ¿eh? Claro, ¿eh? Guarda. ¿Me abro? ¿Me abro? Sí, sí, abrí. ¿O la derecha, tú? ¿No viste ese tenía acá? No, semi. Está adentro ya, ¿eh? ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Queda uno, me ha matado! ¡Queda uno! ¡Wow! ¿Te mató? Muerto uno, muerto uno. Solo queda ese. No, no, no. Listo. Estoy bien. Vale, vale. Me tengo cerca. ¡Más, más! Escúchame cómo me ha visto. ¿Cómo me ha visto? ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué rarísimo! ¿Cómo me ha visto? ¿A través de la hierba? Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Hay uno de la caja por fuera. ¡Muy bien, vayamos! ¿Mataste a alguno? No, no, no. Llevas armas, ¿no? Muchísimas gracias, Cisco. Por las 15 subí los 50 pavos. Se agradece enormemente, tío. Thank you. ¡Ule mocha y un hit, bro! Eh, lleva cheto, ¿eh? Lleva cheto. Lleva cheto. Me estaba mirando a través del frente de tienda cuando he llegado. Lleva cheto. Bueno, sí, el de la... Es que el Jimmy... El Jimmy va chetao. El Jimmy va chetao. Me estaba mirando ahí. Me mata a mí también, tío. Brote. Va a salir, ¿eh? Saco, saco, saco. Va, va, va. Ahora, ahora, rusea, rusea, rusea. ¿Muerto? Queda uno. ¿Quién queda? ¿Vivo? Vale. ¿Muerto el otro? Buenísimo. Uf, le preenchéan, chaval, eh. ¿Vale, eres tú? Millón, no estoy en peligro, señor. Y ya es todo, que nos vamos, eh. Eh, entro, a ver qué hay. Está la opción de la puerta hasta acá. Acá, acá, acá. Conmigo, conmigo, conmigo. ¿Dónde estás tú? Por arriba. Vale. ¿Vienen o qué? Vale. Sí, 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 la casa de atrás. Vale, 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 vale. ¿Habéis luteo todo? Esto está lleno de componentes, eh. Le he dado dos, creo que lo mate, eh. ¿Se mató? ¿Muerto? No, 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 no. En mi cuerpo está en full equipo, eh. Vale. ¿Muerto? Buenas tardes. En el radio no hay nada, lo he cogido. Vale, han roto armario, eh. Hay una puerta, trátela. Trátela. Hay una puerta. Hay una puerta. ¿Tiene una de garaje, eh? Sí, sí, trátela. Hay semi de todas. Hay de todo, bro. Pero, ¿qué hacemos, tío? Hay una puerta ahí, que chapa en el suelo. ¿Dónde? En el cuerpo de uno. No, no lo he visto, tío. Arte. Armario. ¿Y a la puerta? Vale, aquí la tengo. ¿Hay que limpiar listas del armario? No, tiene armario. ¿No? ¿Entra? Ábreme. Entra, vacíate y sal a pillar todo lo que quede. Creo que no queda nada, eh. Vale, armario puede tener cosas. Hay que quitar esta caja, bro. No, 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 no. En esa no metes nada. 80 HQ y poca más. Me llevo los EV, ¿no? Te lo he reparado, ¿no? Sí, sí. Aquí viene solo una pila. ¿Notarizaros? No, 23 explosivas tengo, eh. Puta madre. Retenida. Eso es... Hay que irse topeta aquí a la derecha, eh. ¡Oh! ¡Eh! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Corre! Vale. Ah, tranquilo, no he muerto. ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme! Tengo metal, eh. Tira lo que tenga ahí. Voy a tirar lo bueno. ¡Toma! Lo rompí, lo rompí. Aquí estábamos intentando hacer un going deep a los mismos que estaban reideando, aunque yo sabía que una vez que entrara ahí iba a morir, porque ese bunker suele tener chetopetas y así pasó. Pero bueno, nos llevamos bastantes cosillas. No, no, no. No, no, no. El, 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 el. ¿Y en central? ¿En central? Vamos. A ver si viene la cosa. Vale, vale. Vale. Ya va, acá, eh. Detrás del muro. Muerto uno. Hola, ¿qué es la? Un juego bueno, eh. A mí no me ha dado oportunidad, tío. Me ha dado. Si me gana la altura, estoy jodido. Estoy llegando a esto, eh. Uff. Estoy muerto, eh. La punta. Se va para la piedra, se va para la piedra. Iba para atrás. Está apuntando a la ulti, ¿no? No, 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 no. Vale, me ha dado la vuelta. Me dio la vuelta. Hijo de Dios, eh. No, no, no. Tranqui, tranqui. Se está curando. Vale, vale. Estoy muerto, estoy muerto. He arroba otra biesa. Estoy muerto. 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 Buenas, tores. No tengo curas, tío. Loco, puto árbol. Me ha atravesado entero, tío. Tiene bol, eh. ¿Dónde está con lo de pepinillos? Esto iba a vender los pepinillos, eh. ¿Lleva mucho? No, yo no. Que flipa. Vamos, vamos. ¿Lo habéis pillado todo? Sí. Pues pillaje, nenga, eh. Vale, viene, viene, full equip. Viene, viene ya enfrente. ¿Por dónde está el número? Eh, aquí, justo enfrente de mí. 3-10. ¿Dónde antes? ¿Qué malo? Le di 3, le di 3. Bruce-a, Bruce-a. Está casi, tío. Bruce-a. Le pegué una, le pegué una. ¿Hay otro muro? ¿Qué llega, anda? Muerto, muerto. Me disparan, me disparan, me disparan. No han dejado nada, tío. Vale, vámonos. Lo tiene, vení para acá, vení para acá. El del silenciador es por 200 por ahí, eh. Cuidado. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. En 260, lo veo. Tío, no falla, eh. No, 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 bueno. Va de blanco, eh. Lo veo, lo veo. Al lado de una. Le di una. ¿Te pego otra? He tirado aquí la AK. Está en la roca, eh. En 2-30. Ok, seguí disparándole. He tirado la AK ahí, eh. 2-40. Muerto. Muerto. Muerto, buenísimo. Coger la AK, coger la AK. ¿Dónde la has tirado? Detrás de unas piedras, los bici. La tengo sobre la traje. Grande. Vamos, bandolero. Llevo un montazo de pepinillos, eh. Tiene otra AK, por favor. Sí, tiene AK, bro. ¿Verdad? Eh, sí. Vamos, bandolero. Vale, viene barca fuller, chicos, fuller, chicos, fuller, chicos. Dios, subo, subo. Vier o derecha, por tierra. ¿Habo chado? ¿Logra el headshot? Uno muerto. Full de A. ¿Qué va a coger? Corta uno. Vendado, eh. Vale. Vale, machado, tío. Justo antes de venir a hacer el cargo, el servidor se cayó. Por lo que cuando el servidor se cae y haces el cargo, se buguea. ¿Qué pasa? Que si te sube en una caja, te sube en el tanque o en un contenedor, te expulsas del servidor. La suerte que tuve es que no me dieron. Y entonces pude hacer algo. Me ha dejado el tío tres veces Woundé, tío. ¿Cómo ves eso? Cuarto uno. Este no lleva a tus cosas. Tienes que a volver, bro. Tienes que a volver, bro. Tienes que a volver. Tienes que a volver. Tienes que a volver. Bueno, es como hago yo para el tercio, que no hay nada de scrap para comprar un barco. Vale. Por cierto, la barca que va en la parte trasera del barco también se buguea. Por lo que tuvieron que venir a por mí. Bueno, y esto es todo por el vídeo de hoy. Un poco más largo de lo normal, espero que os haya molado. Dejé a mi compañero que subiera el cargo, dejé que cogiera el resto de cosillas que quedaban por ahí y nos marchemos para la base. Y ya sabéis, si os ha molado, dejad un pedazo de like, suscribiros si no estáis suscritos. Ya sabéis que hago directos todos los días en Twitch y ahora también estoy haciendo directos por YouTube. Así que ya sabéis qué hacer, seguirme en Twitch, suscribiros en YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!